El idiota enamorado de mi hermano te ha engañado. Desde el principio, amigo. Hace poco, comerciando, conocimos a una formidable mujer. Jin Lan, una pirata del confín de Oriente. Fascinante. Bands y ella se hicieron inseparables. ¿Algún motivo por el que pensara que tus hombres eran espías? Bueno, está ese tesoro. ¿Eh? Un pirata nos vendió un mapa. Nos lo dividimos. Ven, me reuniré con él ahora. Sígueme con discreción. Y puede que lo oigas tú mismo. Sígueme a cierta distancia. Si alguien te ve, di que eres mi escolta. Hay ladrones al acecho que no se detendrían ante nada para conseguir una mitad del mapa. Ocúltate hasta que vante. Buenos días, hermano. Buenos días. Y es que aún puedo llamarte a ti. ¿Por qué? ¿Cómo si no me vas a llamar? ¿Extraño, quizá? Apenas te conozco ya. Y si los rumores que circulan por la ciudad son ciertos, te desharías de mí sin ningún remordimiento. Vamos, Afton. No irás a creerte esos rumores. Nassau es demasiado pequeño. Las malas tecuas locales hacen de todo una comedia sensiblera. Intento evitar una tragedia familiar. Bien dicho, hermano. No hay lazos más fuertes que los familiares. Salvo por los negocios. Y Dios sabe que tenemos grandes negocios entre manos. Es cierto, hermano. Totalmente cierto. Y menudos negocios son. Estoy seguro de que ninguno de los dos haría algo que los pusiese en peligro. Cierto. Cierto. ¿Te refieres a mi mitad del mapa? Sí. Claro que me refiero al mapa. ¿El mapa del tesoro? ¿Nuestro legado? El mismo. Yo tengo el mío. ¿Y el tuyo? Van, ¿sabes que pienso que debemos proteger ese tesoro con la máxima cautela? Al contrario. Ese mapa es nuestra protección. Su tesoro es nuestra libertad. Razón de más para mantenerlo a salvo, bajo tierra. ¿Pero acaso no tienes imaginación? ¿Nunca imaginas la vida de lujos que nos espera cuando desenterremos su botín? De veras, no creo que... La finca y las plantaciones de los tragos. Se acabó el contrabando. Organizar hombres. Los envíos. Los riesgos. ¿A qué esperamos? Pero, Vance, ¿de verdad crees que el futuro es tan sencillo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué insinúas? No insinuó nada. Solo te pregunto. ¿De verdad te imaginas a ti como mujer de tu casa? Señora de los sirvientes, madre de una broma. ¿Y por qué no? ¿Es que dudas de su amor, de su idoneidad? Por supuesto que no. Pero tú que la conoces tan bien, deberías saber que es una mujer de acción. Necesita el mal, los retos. ¿Cómo se avanzará a la tranquila vida donde nunca? ¿Quién no es algo que te incomoda? Vale, planeas casarte con él. Por supuesto. Me duele tener que decirte. Pero no creo que ella... Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Si es que aún puedo llamarte a ti. ¿Por qué? ¿Cómo si no me vas a llamar? ¿Extraño? Quizás. Apenas te conozco ya. Y si los rumores que circulan por la ciudad son ciertos, te desharías de mí sin ningún remordimiento. Vamos, Upton. No irás a creer de esos rumores. Además, Nassau es demasiado pequeño. Las malas lenguas locales hacen de todo una comedia sensiblera. Intento evitar una tragedia familiar. Bien dicho, hermano. No hay lazos más fuertes que los familiares, salvo por los negocios. Y Dios sabe que tenemos grandes negocios entre manos. Es cierto, hermano. Totalmente cierto. Y menudos negocios. Estoy seguro de que ninguno de los dos haría algo que los pusiese en peligro. Cierto. Cierto. Ahora bien. ¿Lo has traído? ¿Te requieres a mi mitad del mapa? Sí, claro que prefiero al mapa. ¿El mapa del tesoro? ¿Nuestro legado? Cierto. Yo tengo a mí. ¿Y el tuyo? ¿Elrementosabe? Aquí hay gente. Y el seblo. No es tuyo. Ya no hay tiempo. No hay tiempo. Un, tuyo. Chico. plantaciones de los brazos. Se acabó el control. Organizaron los envíos, los riesgos. ¿A qué esperamos? Pero Vance, ¿de verdad crees que el futuro es tan sencillo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué insinúas? No insinuó nada. Solo te pregunto. ¿De verdad te imaginas a Jim como mujer de su casa? Señora de los sirvientes, madre de una prole. ¿Y por qué no? ¿Es que dudas de su amor, de su idoneidad? Por supuesto que no. Pero tú que la conoces tan bien deberías saber que es una mujer de acción. Necesita el mar, los retos. ¿Cómo se adaptará a la tranquila vida doméstica? Jim no es algo que te gusta. Vance, ¿planeas casarte con ella? Por supuesto. Me duele tener que decirlo, pero no creo que ella consienta. ¿Eh? ¿Y cómo es que conoces tan bien su corazón? Además de su naturaleza, no creo que ella sea exactamente lo que afirmas. Estás celoso. ¿Celoso? No. ¡Sí! Solo me preocupo por tu bienestar. Siempre fuiste el hijo favorito. Es niño animado. No soportas que me haya entregado su corazón, mientras que a ti ni siquiera te mira dos veces. Por eso la odias. No la odio. Solo estoy preocupado. Pues te voy a decir una cosa. Me casaré con ella. Aunque tenga que matarte, me quedaré con tu mitad del mapa. Y después el mundo verá que hermano tiene más honor que tenga este día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que no tienes lo que un hombre ha de tener. Pero, cariño, todo está bajo control. He contratado a un hombre. En breve, Afton estará muerto y el mapa será nuestro. ¿Contrataste a otro? En tu Biblia. ¿Contrató Cain a un hombre? No, Cain era un hombre. Ven, vamos al campo, le dijo Abel. Y lo hizo él mismo. No necesito que otro diera el golpe. Él no tenía los testigos que tenemos en Nassau. Confía en mí, lo está haciendo ahora. ¿En este momento? Ya nada puede salvarle. ¿Edward? Creo que acabo de salvarte la vida, amigo. Vance. Dijo que me mataría. Creía que era una bravata. Es mi hermano. A pesar de lo que me dijiste, creía que eso significaba algo. Por ahora estás a salvo. Pero quizá te vendría bien salir una temporada de Nassau. Por Dios, hombre, ¿qué te ha pasado? No puedo aguantar más. Mi hermano, un traidor. ¿Esa mujer? Una templaria. No tengo familia. Mi esposa, dime. ¿Qué sentido tiene vivir? Deja que me mate. No sabes lo que estás diciendo, amigo. Vamos, te pondré a salvo. ¿Qué sentido tiene? La cuestión es que quiero mi llave. Así que te necesito con vida. Necesito tu información y para ello has de estar solo. Eres mi mejor amigo. Acabaré contigo. ¿Qué miráis? Eh, tú, el de la cara abinagrada. ¿Se puede saber qué has dicho de mi padre? Que es una gran mujer. Por dentro o por fuera. ¿Y cómo sabes tú eso? Creía que todo el mundo lo sabía. Sí, eso es. Te cerraré esa bocaza para que no hagas más de madres. Venga, amigo. Vámonos. No. No. Creo que he bebido demasiado. La iglesia. En el nombre del padre, el hijo y el espíritu. El padre, el hijo y el espíritu. ¿Qué es lo que venía después? Es mejor no parar, ¿de acuerdo? El padre, el hijo y el espíritu. Sigamos adelante. No es así. ¿Acaso importa eso? Claro que no. No importa. Nada en esta perra vida importa. Sigamos adelante. Vamos, muévete. ¿Qué son estas, Creep? Por aquí. Por aquí. ¡Avton, amigo, no! ¡Avton, amigo, no! ¡Guardias! ¡Hay guardias cerca! ¡Piérdete! No van a tolerarlo. ¡Que te pierdas! Tengo que mear. ¡Mucho, doctor! ¡Detente! ¿Eh? ¿Es que nadie me va a dejar echar una meada? No quiero comportarme como un niño, Edward. No pasa nada, amigo. Ayúdame a no ser como un niño. Solo necesitas dormir la mona. ¿Estás a salvo aquí? La seguridad es una ilusión. Pero aquí tengo amigos. Me ocultaré. Bien. Ay, ¿qué te pasa? ¿Te he dicho algo embarazoso? No, amigo. Hablas como un erudito. La traición saca el filósofo que llevamos dentro, ¿no? Imagina. Mi hermano casado con una templaria. No creo que eso ocurra. Tengo tanto miedo por él. Por favor, manténlo a salvo. Despéjate, amigo. Terminaremos esto por la mañana. Eres un verdadero amigo, Kenway. Vaya, te veo mejor que la última vez. Cuando se me pasó la mona, lo vi con claridad. Jin ha descarriado a mi hermano y debe morir por ello. Pero Vance también me traicionó. Como asesino, su traición debe ser castigada con la muerte. Sea como sea, uno de los dos tiene la llave templaria. Estás visiblemente alterado. Deja que yo me ocupe. Te diré dónde encontrarlos. Te diré dónde encontrarlos. Eres un fácil de mirar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!